Baby No mames No mames No neto, no Mira, mira, el de la silla arriba Y va el primero Mira, y va el primero, Neidy ¿Y cómo se va a aventar? Mira cómo se va a aventar desde ahí, desde las piedras, Neidy Ahí, mira, en las piedras ¿Qué es lo que tiene ese defecto? ¿Ese es el defecto que tiene? ¿Quién le va a la médica, señores? ¿Qué es lo que tiene ese defecto? Uy, buenísimo, uy, un Fear No, 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 no No, 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 no Sigue cero Miren, sí, ¿verdad? La competencia está tirando las 10 metros 10 metros, miren Y el de nosotros, chequen 20 metros ahí arriba ¿Le va? Y chequen cómo se va a tirar el otro ¿Vendrá bajo normal? El de nosotros se va a tirar el otro A la frente, grabenos ¿Cuál es la pena que no tra ven? Ay, cuate Ay, cuate Ay, bravo ¿Sí lo hizo bien, Neidy? Sí, lo hizo muy bien